Las 7 y 52 pm no manches Frida. El asaltante de Banco Sequi Alcántara sale de prisión decidido a recuperar un dinero enterrado en un terreno baldío. Sin embargo, descubre que en el sitio han levantado el gimnasio de una escuela llamada Frida Kahlo, por lo que su opción será aceptar un trabajo como maestro para poder entrar a dicha escuela. Golden Age, Ski, 409. 10 pm belleza inesperada. Howard ha sufrido una tragedia que lo dejará pensando sobre el universo, y lo motivará a escribir cartas para el amor, el tiempo y la muerte esperando una respuesta. HBO 2, 450. 10 pm Julie y Julia. Julie es una joven que, cansada de su trabajo como secretaria, toma como reto seguir al pie de la letra al recetario de la famosa Julia Childs, de quien también conoceremos sus orígenes culinarios. TBS 225. TBS 225.